Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Bésame, 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 bésame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte, perderte aquí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho No tengo miedo de perderte, perderte después No tengo miedo de perderte, perderte después ¡Gracias!